Acompáñame a conocer el Museo de Conchas. El Museo de las Conchas Marinas, inaugurado en noviembre de 1979, es un espacio único en su género y considerado una ventana al mar y a sus riquezas. Aquí es posible admirar una espléndida colección de conchas y caracoles de todas formas, tamaños y colores. Se exhiben y ofrecen a la venta gran variedad de artesanías, en su mayoría elaboradas por artistas inolvenses, que emplean materia prima proveniente del mar para crear atractivos artículos, todo complementado en un escenario marino a base de corales. La segunda planta actualmente está en remodelación, pero puedes encontrar la exposición completa en el primer piso. Sin duda, un lugar rico en historia y con muchas posibilidades de diversión y esparcimiento. ¿Ya lo visitaste? Déjamelo en los comentarios. Yo soy Sofía Insunza y esto es Yo Amo Mi Mazatlán. Yo Amo Mi Mazatlán